El día de hoy nos toca trabajar en el curso de arte el proyecto dedicado al Día del Padre, ¿sí? Para trabajar este proyecto necesitamos tener hoja de colores a tu elección, a tu gusto. Esta vez yo voy a usar el color que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque va a ser para mi papá. Tú puedes usar también de la misma manera el color que a ti te gusta. Vas a necesitar tijera y vas a necesitar goma. Aparte de esto vas a necesitar mucha paciencia, ¿sí? No nos va a salir rápido el trabajo, tenemos que ser muy cautelosos y tener paciencia para que nos salga bonito el trabajo. Cojo mi hoja de color, en este caso yo voy a usar la hoja de color azul y la doblo por la mitad, ¿sí? Y en esta ocasión tengo mi hoja canson para que sea un poquito más gruesa. Mi hoja esta vez es canson. También tú puedes usar hojas delgadas, no hay problema. Ahora que ya está doblado me doy cuenta que hay una línea en el centro, ¿cierto? Esta es la línea que yo voy a respetar siempre. Ahora voy a coger y voy a doblar la otra parte de mi hoja formando así un rectángulo. Me fijo, no me debo de pasar de la línea del centro. Y ahí ajusto. Miren, con mi uñita estiro. De tal manera que se hace ahí una línea. Ok. El mismo procedimiento lo voy a hacer en el otro lado. ¿Te das cuenta? Una vez que yo he visto que está respetando la línea del medio, recién yo trabajo con mi uña y ajusto la hoja. Tengo, si te das cuenta, cuatro tiras. Cuatro rectángulos. Bien. Voy a respetar estos dos. Voy a coger estas dos puntas de acá, de la parte de arriba. Mira. Voy a estirarlas y sacarlas para afuera, un poco para afuera. Por favor, mírame lo que voy a hacer. Voy a respetar la puntita. Listo. Saqué un triángulo hacia afuera. ¿Te das cuenta? Mira. Ahora lo mismo voy a hacer del otro lado. Teniendo en cuenta los espacios. Bien. Esto es lo que acabo de hacer en este momento. Ahora en la parte de abajo, volteo un ratito mi hoja y aquí en esta parte hago un doblez. ¿Sí? Ya hice un doblez. Vuelvo a voltear mi hoja. ¿Te das cuenta? Ya tengo el doblez. Mira. Ahora me voy a quedar aquí observando esta parte. ¿Ve? La parte abierta. Muy bien. Esta punta la voy a tratar de meter hasta acá, el centro. Hasta el centro. Mira lo que voy a hacer. Esta punta va a ingresar al centro. Ingresó. ¿Te das cuenta? Aquí quedó un espacio abierto. Mira. Muy bien. Lo mismo voy a hacer con la otra punta. La voy a ingresar al centro. Estiro. Aquí tengo las dos puntitas abiertas. ¿Por qué? Esto me va a servir ahora. Dejo esto un momento acá, bien aplastadito con mis uñitas. Voy a la parte de abajo y lo voy a voltear. Mira cómo voy a voltear esto. Y lo voy a meter dentro de esos dobleces que dejé. Fíjate, por favor, que quede derecho. Fíjate, por favor, que ingrese y que el centro coordine con el centro del cuello de la camisa. Mira. Una vez que te has fijado que ya está coordinado todo el centro, aplastas. ¿Sí? Aplastas. Y si observas, nos salió ya nuestra camisa. Esta es con papel canson, por eso es un poquito más gruesa, con cartulina. Aquí tengo otra que preparé con cartulina, con papel, papel alcohíris celeste, más delgada. Mira. Listo. Esta es la camisa que estamos haciendo. Ahora vamos a proceder a trabajar la corbata. Ahora, ahora procedemos a trabajar la corbata. Yo he escogido en esta ocasión un color verdecito de limón. Mira cómo cojo la hoja y la doblo por la mitad. ¿Sí? La doblo por la mitad y estiro con mi uña. Lo abro. Corto la hoja. ¿Sí? Esta hoja la pongo en costado y me quedo con la que voy a trabajar. Esta hoja que ha quedado conmigo la voy a doblar por la mitad. ¿Sí? Bien. Estiras. Una vez que has estirado, tienes el centro. Acuérdate siempre respetando el centro. Y esta punta vas a hacer que cierre. ¿Sí? Bien. Si te das cuenta, tienes un triángulo ahí. Ahora con la tijera procedes a cortar. ¿Sí? Cortas esa forma de triángulo. Listo. Voy a cortarlo bien, acá que me quedó un exceso. Muy bien. Ahora si te das cuenta y abres, tenemos un cuadrado. ¿Lo ves? Bien. Voy a respetar, voy a seguir trabajando, pero en esta vez como si fuera un rombo. ¿Sí? Voy a voltear el cuadrado, tengo mi rombo. Voy a seguir trabajando el centro. Voy a cerrar, respetando esta punta de arriba, voy a cerrar. Voy a juntar las líneas. Acuérdate, la línea siempre se respeta. Y cierro. Ya tengo en la primera parte. Mira cómo estoy doblando. Mira cómo estoy doblando. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Junto. Cierro. ¿Te das cuenta? ¿Qué salió? ¿Qué forma tiene? Como un diamante parece, ¿no? Ahora, esta punta la voy a meter hacia adentro. Una vez que esta punta esté metida hacia adentro, esta puntita la voy a doblar hacia adentro. Otra vez, mírame. Ya, respetando siempre el centro, ¿sí? Doblé. Y ahora voy a volver a doblar, pero dejando un espacio arriba. Mírame, por favor. Este es el espacio que va a quedar arriba. ¿Te das cuenta? Un espacio sobresalido. Ahora voy a proceder a voltearlo. Una vez que lo volteo, esta punta que queda acá arriba, ¿viste? La voy a meter. La voy a meter y voy a doblar. Listo. Igual el otro costado. Un ratito, un ratito, un ratito. Que esta me salió muy flaquita. Si te das cuenta, tengo una corbata gordita. ¿Viste? Esta es mi corbatita. Y la voy a colocar en mi camisa. ¿Lo observas? Le voy a echar gomita. Para que no se levante. Le voy a echar gomita. Recién acá estoy usando la goma. Antes no he usado la goma. Listo. Solo en esta parte, ¿ok? Sí, ya está. Ahora si yo deseo. Vamos a esperar a que se seque un poquito. Con mi papel que tengo. Puedo hacerle como un bolsillo, solo si yo deseo. O puedo dibujar círculos y colocarle como si fueran botones. ¿Sí? ¿Sí? Puedes colocar botones. Puedes colocar botones o aquí, o aquí también. ¿Sí? Bien. De la misma manera, la otra camisa se puede decorar. Se pega la corbata. Se pega la corbata, se pega botoncitos. Bien. En archivos adjuntos vas a encontrar una poesía. Tienes que aprenderla para que la puedas recitar a tu papito el día del padre. ¿Por qué, Miss, no lo ha cerrado? Echa de goma, Miss, para que no se mueva. No. La idea es que tú le entregues a tu papá tu tarjeta camisa, que el papá abra, y acá adentro, que tú le pegues una hojita bonita, bien cortada, bien decorada, y tú pegues acá, escúchame, aquí puedes escribir, te quiero papá, eres el mejor, pones una foto de papá, dibujas, le pones un nombre completo, o si deseas, escribe una hoja más grande, la pegas y escribes aquí, desde aquí puede ser, y escribes la poesía que va a estar en Cubicol, pero si la escribes tienes que aprenderla para que la puedas recitar, ¿sí? Entonces, en la parte de adentro va a ir la dedicatoria que tú le vas a poner a tu papá, y la parte de afuera es la parte de la camisa, es una camisa sorpresa, ¿sí? Ahora tienes que trabajarla y enviarme tus evidencias. Mucha suerte y feliz día a todos los papillos.